La nutricionista, ¿ustedes se han ido por ella? Yo ni, ni, ¿cómo se llama? Erika Alarcón. No la conozco, no la conozco. Pero está bajo su dependencia. Y puede estar bajo mi dependencia. Eso después de talento humano dispone dónde van a estar. ¿Qué curso va a cumplir? ¿Va a ayudarle a comer mejor? ¿Por qué no se entiende? ¿En qué prestaría el servicio a una nutricionista del Congreso Nacional? Va a prestar, tenemos la Comisión de Salud. Tiene varias comisiones. Me pasa que sorprende algunas veces de que hay una nueva mayoría y está hasta transparentando. Porque todos esos contratos están en la web. Entonces no teníamos eso en el periodo anterior. No teníamos. Con los 100.000 funcionarios. Eso sí fue prevendarismo. Ahora nosotros vamos a corregir, y le estoy diciendo, corregir en el sentido porque estamos trabajando hace más de un mes en la ley de la carrera legislativa. ¿No pueden descontratar a la nutricionista considerando que sea plazo ella en este examen de conocimiento? Y básicamente lo que se entiende es que ella entró por la ventana pese a eso. Ella está solamente contratada. ¿No podrían descontratarla? Nosotros, yo soy un ordenador de gastos. Si yo te digo ahora, tiene un contrato o le descontrato, ¿quién paga? El Estado. Pagamos todos. Pagamos todos. ¿No están engrados a un contrato que deberían pagar, presidente? No, es un contrato igual puede denunciar. Terminado este periodo, van a regirse si hay una mayoría acá también en el Senado, por lo que le estaba diciendo. Ya sea un reglamento o una ley de la carrera legislativa. ¿En total cuántos funcionarios tienen aquí en la Cámara de Senadores? Sí, tengo que ver acá, le voy a dejar el... Están, creo que más de mil. Sí. Hasta en el último informe había más de 54 en este periodo. Silvio Velar ya decía, el plato volador no da para más. Estaban por eso levantando oficinas hasta los patillos, frente al baño, senador. ¿Usted piensa hacer nuevos contratos todavía de lo que le quede sujeción? Nosotros vamos a hacer lo que corresponda en el presupuesto. Yo no estoy saliendo del presupuesto. Si el presupuesto dice se va a contratar 50 y bueno, se puede contratar 50 o puede contratar 49, 48, 45. Sí, en este gobierno te puedo asegurar, probablemente, excluyendo a los de salud, no vamos a pasar de 5 mil, como lo hicimos en el gobierno Horacio Cárdenas. No se va a llegar a los 100 mil como se llegó en el gobierno anterior. No se va a llegar a los 60 mil como se llegó en el gobierno Lugo. Eso pongan en la firma. Y con todos los problemas que están teniendo en este momento senador a nivel económico con el dólar por encima de 8 mil, otras necesidades que tiene la gente. ¿Usted está tratando de introducir el debate sobre la reforma constitucional? ¿Considera que es el momento? Claro que es el momento. Es el momento de debatir una cuestión municipal. Hay que guiarse no solamente sobre el temor de sectores corporativos, sino en la necesidad de ese intendente de Iruña, de ese poblador de Iruña o de Carmelo Peralta, que recauda ese 30% y tiene que transferirle 15% a la gobernación, 15% a la municipalidad de menores de recursos. O San Lorenzo, que recauda 10 mil millones, tiene que darle 5 mil millones a la gobernación de Central. Pero nadie les cree que eso no se puede ser tema. Todos interpretan que ustedes lo que quieren es introducir la reforma constitucional. Yo pregunto a quién les represento. A quién representa ese nadie. ¿Quién dijo? Ustedes no van a tratar la reelección de la reforma. No, yo te estoy preguntando si se hizo una encuesta, si se hizo una iniciativa popular. ¿Qué pasaría si una iniciativa popular se presenta y después hay una mayoría de paraguayos que quieren? Nadie sabe todavía. Uruguay, un país que está en democracia hace 40 años, tiene reelección. Argentina tiene reelección. Bolivia tiene reelección. Brasil y Paraguay no tiene reelección. Yo siempre dije... ¿Pero sería la postura, presidente? No, yo siempre dije, voy a aclarar, yo siempre dije que sobre la figura de la reelección presidencial estoy de acuerdo. Ahora, el momento. Si hay una reforma de la Constitución sobre ese punto, bueno, que no haya reelección para el presidente, actual, ni los que pasaron. En este caso sería... Doy un ejemplo, pero... No, no, estoy hablando... No, hasta... Parece que estamos hablando de un supuesto. Estamos hablando de un supuesto. No hay ninguna intención del Partido Colorado. Pero a mí me interesaría el debate. Yo no descarto, diría, digo, me interesaría una figura de reelección para próximos presidentes. ¿Y eso lo establecerían ya en esta reforma que están analizando ahora? No, no, no se está analizando ninguna reforma. Si se presenta una reforma, va a ser una iniciativa de los intendentes, de las autoridades municipales y sobre algo puntual. Presidente, decía recién, justamente, que detrás de una cuestión impositiva el temor es que empiecen a cambiar desde el preámbulo hasta el último artículo de la Constitución y que allí se incluya la reelección. Nosotros no tenemos por qué esconder si tenemos la intención. Si al final esto va a ser votado por la ciudadanía, por el pueblo. Si al final va a ser votado en las plenarias. Entonces, hasta diría yo, no hacer ahora nada. ¿Por qué no un plebiscito como hizo Uruguay, aprovechando las elecciones municipales, entonces, para que verdaderamente no nombremos a la ciudadanía, digamos, no, la ciudadanía está en contra? ¿Por qué entonces ahí en esa elección municipal no sabemos de forma indirecta qué piensa la gente? Si está de acuerdo. Y todo puede discutirse. Ya sea el balotero, todo. ¿Se necesita un balotero, pero hoy? A mí personalmente, para mí no. ¿Por qué no? No estoy de acuerdo. Porque la justicia podría terminar el balón. Y yo conceptualmente no estoy de acuerdo. Exactamente. Otro cambio que usted le quiere introducir a la Constitución sería con respecto a la pérdida de investidura también decía el senador. Sí, eso decía. Me parece injusto que uno pueda ser echado del Parlamento por una mayoría simple y suspendido por dos tercios. ¿Una mayoría absoluta es lo que quieren establecer entonces en caso de que se haga esa elección? No, yo, y él lo que piensan varios colegas y yo estoy con eso. Ahora, presidente, lo que decía también Eber Villalba es que no es solamente reelección lo que él teme, sino que incluso un proyecto autoritario y que se le dé más atribuciones al Poder Ejecutivo. Eso decía él concretamente como ya camina una dictadura también. Yo creo que el colega Eber Villalba vive del pasado y lamento porque él creo que es un docente universitario que desconozca lo que es autoritarismo con democracia. En la democracia las mayorías de alguna forma imponen su parecer. Entonces, si la mayoría decide que se tenga reelección y se va a tener reelección. No va a impedir Bachín Núñez ni Eber Villalba. Este tema se va a conversar también, por ejemplo, con sus colegas de la bancada democrática, de la oposición, ya que hay antecedentes en el 2017 que el Frente Guasú por ejemplo estuvo también de acuerdo con esta enmienda que se había planteado y que fue por todo ese episodio. Es lo que yo puse en mis redes sociales que deberíamos debatir parlamentariamente. ¿Es un lugar donde se puede... ¿Debate real o ficticio? No, se puede debatir y puede ser real si estamos hablando y ficticio si es que no nos ven. Entonces, pero a mí me gusta el debate real de frente y decir, por ejemplo, yo estoy de acuerdo con la figura de la reelección para los próximos presidentes de la República. Paraguay tiene que tener porque si Paraguay tiene, ¿a quién se le está dando el poder al pueblo? El pueblo va a elegir si quiere que el próximo presidente sea reelecto, el próximo. No nosotros, no la prensa, no los políticos, el pueblo. ¿A ningún presidente previo tampoco decía usted se le podría favor? Así mismo, para que no dé lugar a suspicacias o malentendidos, entonces ya aclaro y eso es un pensamiento generalizado dentro de nuestro tipo de... Ya está dejando la puerta entreabierta entonces, presidente. Si es que esto se define, se abre la posibilidad de reformar la Constitución, entonces ustedes estarían introduciendo la reforma, pero que entraría en vigencia recién después de que termine el periodo de Santiago Peña. No, no, no existe ningún anteproyecto. Yo me estoy atribuyendo prerrogativas que tengo en la Constitución. Libertad de expresión. Así como hay libertad de prensa, la libertad de expresión. Entonces, me estoy expresando y digo que me gustaría. Yo no voy a propiciar. Lo único que hasta el momento tenemos es que si hay una iniciativa de las autoridades municipales sería bueno. ¿A título personal usted va a solicitar una suerte de dictamen para usted por parte de asesores jurídicos, constitucionalistas aquí en el Congreso? No sé más qué responder. No, ya estamos volando porque ya es todo muy utópico. Vamos a dejarlo. ¿A manejo, presidente? ¿Cómo está hablando? No, a título personal no. Es claro que si se hace una reforma los constituyentes no son los que van a decidir. Entonces, no va a valer ningún dictamen. Va a ser una nueva Constitución. Decía usted, presidente, que le gusta debatir y que el debate sea real. Pero cuando usted hacía la consulta en sus redes sociales y planteaba el tema, restringía las respuestas y ¿cómo se entiende eso? ¿No es una contradicción que quiera debatir pero restrinja las respuestas? Restrinjo porque exijo que la cuenta sea verificada si no te entran las granjas, los trolls, como se dice. Entonces, son anónimos que después te suman opiniones negativas y yo no tengo. Yo los seguidores que tengo, tengo seguidores reales. Yo no tengo perfiles falsos. Yo no pago troles, granjas. Yo no pago. Pero ya hay en la justicia, presidente, que indica que usted como funcionario público y como presidente de un poder del Estado debería habilitar completamente sus redes sociales para que la ciudadanía pueda expresar también su opinión. Aunque usted considere que son trolls. Claro, pero la cuenta verificada se paga, no porque una persona no tiene una cuenta verificada significa que es un troll. Solo que por ahí no puede pagar ese monto que exige la red social para tener la cuenta verificada. Vamos a ser abiertos entonces a tu pedido. ¿Van a habilitar entonces? No, yo voy a habilitar, yo voy a habilitar. No tengo ningún, la verdad que fue exclusivamente para que respondan, pero es una buena aclaración para los que pagan. También para los que no pagan, pero para los trolls, no. No existo para ello. Muchas gracias. Lo que dice entonces el presidente del Congreso sobre estos dos temas se respondió. Él sobre la cuestión de las contrataciones hizo referencia por ejemplo a esta funcionaria que fue comisionada de la Cámara de Diputados a la Cámara de Senadores y para quien se desdobló una dependencia a Mabel de lo que es justamente la dirección de atención al público de recepción. Se dividió en dos para que se le pueda aumentar el salario a esta funcionaria. Ahora gana nueve millones de guaraníes. Él dijo que es personal de su confianza, que solamente nos estamos fijando en los desdoblamientos que se están haciendo pero no nos estamos fijando decía él en todas las eliminaciones que él está haciendo porque supuestamente él en ningún momento superó su presupuesto y respecto a esta nutricionista que se aplazó en el examen de conocimientos él dijo que hay que ver porque no le puede descontratar no más porque ella puede accionar judicialmente y eso va a implicar supuestamente un perjudicio económico algo que es mentira porque ella no es nombrada sino que es contratada y en todo caso por lo menos no renovarle el contrato porque esto vence ya a finales de este 2024 y lo último que ustedes ya escuchaban también Mabel que no descarta esta posibilidad de introducir efectivamente la reelección dentro de esta reforma constitucional que están planteando creo que es el punto más grave de lo que acabamos de escuchar Fío más allá de sus 400 las 451 personas que tuvieron su firma tenemos que mirar más arriba porque lo más arriba es eso se podría definir si Paraguay va a incluir el tema de reelección en un momento en que el cartismo tiene copadas todas las instituciones ir a una asamblea constituyente pensando que solamente van a meter el tema inmobiliario sería pecar de ingenuos y que insulten nuestra inteligencia en realidad van por todo ¿por qué? porque Bachi Núñez mismo acaba de decirlo todo todo puede discutirse en esa constituyente lo acaba de decir Bachi Núñez